La renovación de las vías no se detiene. La Municipalidad Provincial de Huabra puso en marcha la ejecución de una nueva obra de creación de pistas y veredas de la calle 6 y pasaje 1 en el asentamiento humano 18 de octubre en Huacho. Ya estamos trabajando, estamos en movimiento tierra y demolición para hacer veredas y pistas. Y un jardín que va a quedar acá, de 80 a 20 mil. Es así que la actual gestión municipal está atendiendo el pedido de los vecinos que demandaban la renovación de sus arterias a fin de transitar cómodamente y no tener que soportar más el polvo que afecta la salud de sus familias. En ese sentido, la Comuna Huachana ha destinado 179 mil nuevos soles para esta obra de asfaltado que será ejecutada en un plazo máximo de 45 días calendarios. Estamos contentos de que terminen de la obra, pero ya más adelante que abran la calle, pues si es que dicen que se puede, se tiene que abrir, que se abra, pero nosotros estamos contentos con la obra que se está haciendo ahorita. Es pistas, claro, eso, claro, más bonito, ¿no? Es para nosotros una gran satisfacción porque, mire usted, este polvo que venían los aires a nosotros nos afectaba mucho, pero que gracias a Dios ya están llevando a cabo las obras. El proyecto comprende la colocación de carpeta asfáltica en una extensión de 697 metros cuadrados, así como la construcción de 400 metros de veredas, jardineras, sardineles y pintado de las señalizaciones del paseo peatonal. Los vecinos se mostraron emocionados con el inicio del trabajo de las maquinarias pesadas que se encuentran efectuando el movimiento de tierra para el corte a nivel y la eliminación de los excedentes. Con estas acciones impulsadas por el alcalde provincial Santiago Ocano La Rosa, se da respuesta a la demanda del pueblo por contar con vías en excelentes condiciones, una obra que sin duda redundará en la tranquilidad y felicidad de esta gente beneficiada.